Sí, muy buenos días, nos encontramos de aquí, de la calle Primera, más conocida como la esquina de Don Martín. Pues, usted puede ver, nos encontramos con el ingeniero Wilder, el ingeniero de horas civiles. Vamos a ver qué soluciones nos puede dar él para esta problemática que tenemos acá en este lugar del municipio de Roquita, qué soluciones nos puede dar. Bueno, ingeniero Wilder, cuéntenos ustedes cuál es el plan de gobierno que tiene para solucionar esta parte del municipio de Roquita. Buenos días, señor. El plan de gobierno que tienen pensado es un dique que empieza desde el sector conocido como el Samán, el Malecón, donde se hace el festival de verano, hasta aquí, hasta donde empieza la brigada, el batallón, el Baet 1. Primero, ¿cuál es el plan de esta solución? Aquí se va a montar un dique aproximadamente de unos 8 metros de altura desde su base hasta la superficie. La solución para la problemática en este sector es procedemos a rellenar y enseguida procedemos a levantar el dique. ¡No mames! ¡No mames! Estamos desde la calle Primera, más conocida como la esquina de Don Martín. Seguimos en este sector todavía porque acá encontramos otra parte donde solamente era un restaurante. Por causa del desbordamiento del río Arauca, se llevó todo lo que quedaba de este lado. Aquí, donde Don Martín, ya hubo otra inundación, no creo que aguante esa casa, pues creo que les quería informar y vamos a presentarle al ingeniero, al ingeniero Wilder, a ver qué soluciones nos puede presentar para esto. Como pueden ver, es mucho el sector afectado. Como pueden observar, miren lo que hizo el río Arauca, las desbordaciones, lo encontramos en un sector donde fue también afectado. Aquí nos encontramos en el negocio de Don Rito, que fue la parte, fue el más afectado por la creciente. Como pueden ver, fue mucho lo que derrumbó y ya está a punto de caerse, de derrumbarse también. Nos encontramos desde aquí, desde el paso fronterizo con la victoria. Como pueden ver acá, el señor Arauca barrió con todo esto, todo se fue desprendiendo. Pues la idea es que remuelen todo esto y la arreglen otra vez, como para que se vea un paso que se vea bien bonito. Muy buenos días, nos encontramos en la calle de Don Martín, más conocida como el ventilador. ¿Pero para qué le activó el flash, pinche cabrón? Uno. El trabajo para el colegio toma siete. ¿Por qué te apoyan? ¿Puedes ir a grabar? Un, dos, tres. ¡Ay, Arauca, no la cagues vos! ¿Ya empezaste grabando? No, un, dos, tres. Nos encontramos en la calle primera, cerca del desbordamiento que hubo más arriba. ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Más allá vos! Sí. Bueno, nos encontramos en el... Ingeniero Wilder, ¿usted qué procedimiento tiene de la problemática sobre los desbordamientos? Corte. Ingeniero Wilder, ¿qué solución de la problemática que viene el procedimiento? ¡Ah! Ingeniero, ¿cuál es la problemática de este sector? ¿No dijo usted? Bueno, pero está parco del casco. ¿Cuál es la solución a la problemática de este sector? Primero va solución y después va el otro. Bueno. ¿Cuál es la problemática de este sector? Uno, dos, tres. ¡Ay, puto! ¡Cuál es la solución! ¿La solución para esta problemática de este sector? ¿Cuál es la solución de esta problemática de este sector? ¿Cuál va a ser la solución a la problemática en este sector? ¿Está fácil? ¡Ya, mira, está fácil! Y no se mueva tanto, ¿no? ¿Ustedes que... Bueno, 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 uno. Bueno. Yo me diga que no se cargue. Como pueden ver, es mucho el sector afectado. ¡Corre, video! Como pueden ver, es mucho el lugar afectado. ¡Corre, video! Como pueden ver, es mucho el sector afectado. Como pueden ver, es mucho el sector afectado. ¡Ya! ¡Quita ahí, quita ahí, quita ahí! ¡No mames, perris! Está de puta madre, güey, no mames. La otra vez desde el principio. Y... ¡Corre, video! Desde el principio. Ustedes pueden observar. Miren lo que hizo el río Arauca, las deportaciones. ¡Ay, ya lo que grabó, grabó y listo! No, si me va a quedar como 3 metros, me va a quedar 15. ¡Chau, chau, chau! Bueno, bueno, nos encontramos desde aquí, desde el pago fronterizo, con la victoria. Quizá. ¿Qué solución es? ¿Qué solución es? ¿Qué solución es? ¿Qué solución es? ¡Ingeniero, señor! ¡Ingeniero! ¡Ingeniero, güey! ¡No, marica! Es que... ¡No, me coloco la esposa! ¡Ay, ¿qué le importa más, zapas? Bueno, a ustedes no importa si... Si qué, si... Bueno, a ustedes no importa si...